El consejero electo de la provincia de Candarabe, Serapio Ramos, aseguró que la empresa Sauder Perú se equivocó al permitir que el gerente de Relaciones Públicas, Manuel Sierra, afirmara que la ampliación de la concentradora de Toquepala es un tema zanjado y que no habrá renegociación ni diálogo con la región de Tacna. Todo acuerdo celebrado de libre voluntad está también sujeto a modificaciones, a precisiones. Entonces yo creo que si hay una buena fe de parte de la empresa trabajar adecuadamente con las autoridades y con la población, naturalmente está supeditado a hacer esas modificaciones, hacer una revisión y un ajuste de esos acuerdos. Ramos recalcó que la principal problemática que tiene Candarabe es el uso irracional de agua por parte de Sauder Perú. Por ello, se busca modificar la licencia de dicha empresa minera para fomentar un uso racional y sostenible del recurso hídrico. Vamos a ponerlo en consideración del Consejo Regional que tiene carácter normativo, vamos a seguir conversando con las autoridades de la provincia de Candarabe, con los distritos y la Junta de Usores principalmente, para tomar las decisiones correspondientes y las acciones que correspondan para modificar estas licencias y hacer un uso racional y sostenible del recurso hídrico. Y eso significa que el Estado de Perú tiene que resarcir los daños ambientales que ha ocasionado en la cabecera de Cuenca. Sin embargo, para Ramos, la transnacional seguirá luchando para que no se instale ningún caudalómetro que permita corroborar la cantidad de agua que usa en sus operaciones, menos ahora que pretende expandir sus actividades mineras.